Música 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 Vigar el toque está seguido en MLS y le pongo ahora aquí en el MANTESO de la Fera del NECUAN JONATAN SAN MIGEL distinta de cadena saldo como tú ya lo quieres Vigar el toque está seguido en MLS y le pongo ahora aquí en el MANTESO de la Fera del NECUAN JONATAN SAN MIGEL MANTESO de la Fera del NECUAN el maquime de los maquime a Maika Labrón como quien es ando a su saciva se va aquí y se va a trabajar no hay nada que hablar de la cera y esta taza para que el maquime de la cera se va a estar haciendo el rey de la cera y la cera de los maquiques si ya está en México y se va a trabajar el maquime de los maquiles y repetido Sigue la carrera encabezada en esa vuelta y media de este recorrido por el corredor Dorsal 1, atiendo honor a su dorsal, John Hill, del equipo Piscina y Cadenas, seguido del compañero de equipo Jonathan San Miguel, ya a unas diferencias considerables, la tercera posición para el corredor Dorsal 41, Yatina Verdi, de Anduendo Sinuey, de Carte A, la cuarta y ha sido honor también a su dorsal, Ángel Coterillo, del FM, Torrena Vega, la quinta posición para el dorsal 39, y otro victual del Leandro, la sexta posición para Francisco Carratola, de Asesoría Empresarial Levan, la tercera posición para el corredor Yule Númeres de Arricut, la autónoma para el dorsal 21, Iker Enortegui, de Talleres Artaloza Romanos